¿Se acuerdan de la diputada Yolanda de la Torre, quien presentó la iniciativa del presidente López Obrador, ella siendo del PRI de Alito, para extender la presencia del ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028? Bueno, pues hoy fue nombrada por unanimidad como presidenta del Tribunal de Justicia de Durango. Recordar que el 22 de septiembre solicitó licencia para separarse de su cargo, no explicó el motivo de su petición, pero ya sonaba que quería ser magistrada presidenta.